¿Qué tal amigos de YouTube? En esta ocasión nos estamos encontrando en la Recoleta, lo que es la Recoleta de acá, de la ciudad de Sucre. Esta noche vamos a ir a la cacería de un nuevo mito, donde supuestamente un fantasma estaría atemorizando a los vecinos de una zona alejada de la ciudad. Pero para ir a este lugar vamos a esperar a nuestro equipo de investigadores que nos va a acompañar en esta noche y a ver qué es lo que pasa, a ver si logramos encontrar algo y si de verdad pasan cosas paranormales en ese lugar. Vamos a ir a la cacería del mito, de la chacra, que sería aquí en el barrio de Villa Charcas, a ver qué es lo que pasa, esperaremos a nuestro equipo y a ver qué sucede después. A ver qué es lo que pasa, a ver qué es lo que pasa. Vamos a ir a llegar la dirección exacta del lugar donde ya estás. Atrás me ayudamos a ir a un encuentro de investigadores a ver hacia dónde nos lleva o a qué lugar llegamos en esta investigación. Estamos aquí a punto de subir a la zona donde supuestamente estaría el fantasma, junto con el equipo de investigación de entre realidad y ficción. Está acá, como podrán ver, una pequeña entrevista al lugareño. Vamos a escuchar qué nos dicen. Esto incluso dueñas y una persona de escaso. ¿Sí? 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 Dicen que es un condenado. ¿Un condenado? Ajá. Vamos a avanzarlo entonces en esta situación que estamos teniendo ya acá. Estamos comenzando en lo que es la subida de este trayecto muy interesante. Acá ustedes son testigos innatos de lo que va a pasar. Estamos investigando, buscando al supuesto que fue condenado. Acá también se encuentra... ¿A dónde estás? ¿Qué tal no? ¿Qué tal no? ¿Qué tal no? ¿Qué tal no? Buenas noches. ¿Y dime preparado para ir a indagar a lo que hiciste usted condenado? Sí, claro. Eso es lo que estamos observando en esta zona, que es un poco complicado, pero el acceso, ¿no? el camino, pero estaremos viendo qué es lo que pasa. También estamos con Robert, por favor. En este momento estamos subiendo el cerro Churuquella en busca de la zona en específico, no sé si logran ver a las personas que están delante mío, que son tres personas, nuestro amigo Brover, Ángel y una persona más que está acompañándonos en esta ocasión. ¿Qué? ¿Qué cosa? ¿Qué? ¿Qué cosa? ¿Qué observas de Robert? ¿Qué ha pasado? Algo que ha corrido por ahí me ha dado escalofríos. Más o menos que como era la estructura. O sea, era algo negro que ha pasado sin mover las hojas nada. Algo negro. Un escalofrío tremendo. Bueno. A ver, vamos entonces detrás de eso. Vamos detrás de eso. Ángel, por favor, espérame, vamos a ir adelante contigo. ¿Hacia dónde es? Claro, pero si vamos a ese lado, ¿qué cosa vamos a encontrar? No, iremos un ratito a ese lado. ¿Hay sendero por ahí o no? Sí, sendero. Sí, sí, vamos ahí a ver qué cosa hay. Ahí abajo hay un cuerpo grande. ¿Tengan tuberose echado? Sí. A solamente hasta donde lleguemos y hasta donde me he cogido. ¿Qué? Ahí abajo hay un cuerpo grande. ¿Tengan tuberose echado? A solamente hasta donde lleguemos y hasta donde me he cogido. Sí. Y a ver, trataremos de ir. Ha pasado por acá. Por acá ha pasado. Cuidado. Ha ido hacia donde está aquí Johnny. Y de aquí estoy hacia allá. O sea, es como, imagínate la luz. O sea, es como una sombra, diga. La luz. Sí. Cruzada. Es que era como una especie de sombra medio borrosa, pero estaba parado como si nos estuviera mirando. A ver, acabo de ver algo raro por ahí abajo. A ver, era más o menos donde está el último arbusto de ahí antes de llegar a donde está la parte más alta. Tal vez ha sido algo que me haya engañado la vista, digamos, con la oscuridad, pero bastante. Más o menos donde estás parado, un poco más abajo, pero lo que haya sido ya se ha movido. Algo, era como una especie de sombra, pero todavía, no sé, tengo mis dudas. Tal vez ha sido un poco de susceptibilidad, pero lo que haya sido sí nos ha, al menos me ha pegado un susto. Bueno, mira, es impresionante. Todavía creo que te asustaste, ¿no? Y se nota, ¿no? Que has tenido poder perseguir algo. Y me bajé a poder investigar en esa zona, pero no creo. ¿Qué te parece Robert? Impresionante. Acabo de revisar, estoy revisando las fotos y es donde aparece esta cosa blanca. Y si te fijas bien, al menos yo, no sé, pero le he una cara acá. Ojo, boca. Y si te fijas bien, pues… Jeje, mientras hace… en el equipo de producción, a los compañeros, los cuales también intentaremos captar algunas situaciones y también con confianza que sea. Hola, hay alguien o algo con nosotros? ¿Puedes comunicarte de alguna manera? El señor ¿Cuál es? abandonada, una zona completamente ya despejada. ¿Qué has visto? ¿Qué has visto? Estamos exactamente en la casa abandonada. Pero hemos escuchado algunos lamentos por acá, pero ¿qué fue eso? ¿Qué has visto? 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 ¿Qué has visto?